¡Un boxinche! ¡Cállate, estúpida! Bueno, no sé qué chucha será esto, pero... Oye, es un vocabulario, pendeja. A ver, para que te acabe a ver... Esto. ¡Uy, no se cae bien! ¿Cómo se hace? ¡Sloj, no se cae bien! ¿Qué pasa en la velita? Tiene un clic. ¡Viene rico! Oye, se está cayendo. ¡Oh, cuidado! La canchita o lo que sea, no sé. Vamos a abrirlo. ¿Qué dice, pues? Dice, movi snack. ¡Movie snack! ¡Movie! Y dice que... Hagan mis pedidos todas las ciencias. Pues no, porque no tengo plata. No, pues no pica. Dice, mantequilla de cine, caramel de cine y... Una canchita que parece una pochada. No sé. A ver. Ahora. No tengo uña, así que... Vamos a hacerlo con la garra de la profundidad. Soy. Chita. Ya. Sí está bueno. Oye, es lo mismo que yo hago. Gracias. Esto es una estafa. ¿Qué de especial tiene esa canchita? No, sino que... Ya no lo haces tú, ¿no? ¿Cuánto le costó la gracia? No, no lo haces. No, no lo haces. Dos, tres, soles, ¿no? Diez, dos, soles. Diez. Qué caro. Mira lo que viene. Mantienes harta con la cancha. Dame canchita. Dame canchita. Oye, que es el tufo low. ¿Qué tal está? Bien. ¿Vin qué? Ah, ya es rico. Esto lo he hecho a Karina. Mi canchita es más rica. Puede ser. Chao. Adiós.